Y lo hacemos fusión. Bienvenidos a Viernes de Terapia, el programa donde nos ponemos de acuerdo para salir con la misma camisa. Somos dos personas diferentes, por si no lo habéis notado. No somos hermanos, tenemos que decirlo. No somos twins. Digo, si hay algunas pequeñas diferencias. Y algunas pequeñas similitudes también. Por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo que estamos aquí y nos gusta probar tragos. No, 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 pero yo hablo físicamente. Pues tenemos, cada quien tiene dos ojos, un nariz, una boca, dos manos. Y si le seguimos, pues también. En eso parecemos, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ando cansado, fíjate. Ah, yo también. Como que me hace falta un pisto. Eso es lo que pasa los viernes, sí. Por suerte, pues aquí estamos. Y por suerte, sigue patrocinándonos Carlitos Way. Muchas gracias, Carlitos Way. Estamos agradecidos. ¿Qué onda? Pues fíjate que de una vez, de una vez, hablé con Felipe esta semana y me preguntó, me dijo, ¿les gustaría probar esta botella? Y dije, sí, sí nos gustaría mucho probar la botella que tú sugieres. Pero, sin embargo, hay una botella que siento como que ya tenemos que probar. Cada vez que voy a Carlitos Way, la veo ahí, me sonríe, le sonrío, no sé lo que le damos. Sí. Ah, la botella. Sí, la botella. Entonces le dije, ¿cómo no te traes una de esas? Y pues, que sí la trajo. Y pues. Pues aquí está. Pues ahora sí que. Como quien dice. Que como quien dice, aquí está. El ron bacardí, mango chile. Sí, ¿cómo ves? Mango chile. Esa no la hemos probado aquí. Yo no la he probado en mi vida, ¿tú sí? No, yo no la he probado ni aquí, ni fuera de aquí. No, no. ¿Nadie la ha probado? Muchas personas la han probado, menos nosotros. Ajá. Digo, nadie de nosotros. Nadie de nosotros. Sí. Y me llama mucho la atención porque he visto muchos videos de esta. Y... Y pues, no más. Ay, no. Sí está a llamar la atención, ¿eh? No más. A mí me llama la atención esta botella. O sea, es un ron. Nada puede salir mal. Es ron. Y tiene mango. Y el mango es rico. El mango es rico. ¿El chile te gusta? Sí, claro. Y con mango, pues, más. Y con ron, ¿qué puede faltar? ¿Qué puede fallar? ¿Y con una buena compañía? Y la falta de contigo. Así que vamos a probarla. Mira. Vamos a probarla. Vamos probando. Primera cosa que tengo que hacer notar y que acabo de descubrir es que dice licor de ron sabor mango con chile. ¿Qué quiere decir eso? Que no es ron. Que sí es ron, pero que tiene ron. Que tiene ron y que tiene otras cosas además de ron. Mango y chile. Ajá. Ya cuando mezclas un destilado con alguna otra cosa, ya no puede llamarse simplemente... Ya es licor. Sí, ya se convierte en un licor. Entonces, este es el caso. No sé si contenga azúcar además. No sabría decirte ingredientes. El ron por sí solo. Rumba cardí, fructosa, agua, ácido cítrico, saborizante, mango con chile. Uh, es saborizante, no es natural. O sería licuado, man. Y aquí dice que es para conservadores. ¿Tú qué tan conservador eres? Yo soy 100% conservador, sí. Nada liberal. Y menos con la definición de tu presidente, de liberales y conservadores. El tuyo. Sí es. Si es con la definición de tu presidente, sí, soy 100% conservador. ¿Tienes otro? Sí, claro. Tenemos cuatro vasos. Pero dale a este señor. Por supuesto. Estoy muy calladito. Ya me estoy imaginando, nomás por los ingredientes que leíste, ya me estoy imaginando a qué sabe y a qué huele. A ron con mango, chile y fructosa. Tengo el presentimiento de que va a oler a paleta de mango. ¿A cómo se llama? ¿Mangonada? No, la paleta Vero. Ah, ya, ya, ya. ¿Te acuerdas de toda la vida? Sí. Aquí dice servir en shot. No traes y ya, no, ya valió. Bueno, muchas gracias, síganos, compartan. Sí tenemos uno. Así me era, hombre, le servimos un poquito aquí. Órale, sí, pues así, directo. Oye, ahorita que le dices así me dolió, este, bien rudo yo, ¿con qué quieres que me corté? Yo también me corté. ¿Con una hoja de papel? No, no, más rudo, más hombre. Con un listón para el pelo. Con una cinta de medir. Ah, eso es una cosa de hombres. Pero de hombres que no saben. Ah, cabrón. Pues claro. Ahí es un shot. Sí, ahí es un shot, exactamente. Tiene que hacerle gluk, 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 así catorce veces. No, aquí ya valió porque... Veinticinco. Aquí tiene, buen hombre. Ay, ahora se espanta. Ahora se espanta. Mira, aquí tan solo, así viéndolo contra la luz, me puedo dar cuenta de que estos vasos como que... Como que no los lavaste bien. Sí los lavé bien, pero sabes que los sequé con unas servilletas. Ah, se quedaron pelitos. Este sí se ve... No, este no se ve sucio. Pero están limpios de todos modos. Vamos a oler. No es confíen. Bueno, pues transparente, ya. Transparente no tiene nada... Sin embargo, mira, lo que sí puedo notar, no se va a alcanzar a ver aquí en la cámara, pero... Ah, sí deja... Deja la marca, como que está bastante... Sí, sí deja el rastro. ¿Cómo se dirá? ¿Está bastante qué? Está viscosón. Viscoso, ándale. Está viscoso, sí. Y huele... Y si te das cuenta, la línea es... O sea, la línea está indefinida, no tiene lágrima. No tiene lágrima, sí, no escurre. Se queda así... Pues sin lágrimas vamos a llegarle, ¿no? Sin llorar. A ver. Sí, huele mucho dulce. Huele como a paleta de hielo de... Las mangonadas, te digo. Ajá, sí, sí. Es como la raspa así con la paleta y... Ah, ya sé de cuáles, sí. A eso huele. Un sabor muy dulce. Un dolor muy dulce, son artificiales. Muy dulce. ¿Salud? Salud. Salud. Salud, amigos. Salud. Está bueno. Sí, pero muy dulce. Así como para... Si fuera niño, seguro esto me gustaría. Se me hace que se vería mejor frío. Sí. Como que le baja lo empalagoso. Le echamos hielitos. Sí. Le echamos unos hielos. ¿Hielitos? Sí, ¿por qué no? De hecho aquí dice, servir en shot frío o con refresco. ¿Qué tiene que ver frío o con refresco? Pues con refresco frío, de preferencia. Pero no dice refresco frío, dice frío o refresco. Pero eso lo digo yo. Pues como que, no sé. Pégale con tu navajita. Aquí están sueltos. Los de encima están sueltitos. Yo nomás le voy a echar uno para no batallar. Disculpen la elegancia de la hielera. Ustedes ya saben que en este programa no tenemos tanta producción. Confías en mi limpieza de las manos. Entonces este no está mal. Este está rico, pero con hielo y un poquito de hielo, pero va a estar mejor. Sí. De hecho sí está mejor. Sabe más picocito frío. Más picoso que dulce. Es cierto, raspa. No, es un lado saladito. Sí. ¿Qué cura? Nomás con cambiar la temperatura. Pues para que veas la composición química. ¿Es una transformación química cuando le pones hielo? Sí, ¿no? Pues sí, ¿no? O física. Ahora que preguntarle a Rafa Carvajal. O a Walter White. Es física. Es física. Porque no cambia la composición química. Pero estás cambiando la temperatura del cuerpo. Oye, sí está... Está raro. Está rico. Le quita lo dulce y sale lo picocito. Sí. Yo creo que eso es lo que le aporta el chile, porque en realidad no es que pique, sino como que raspa más. Sí, no, no te enchilas. Ajá, no. Pero sabe picocito. Da como la sensación de agrúgula. No, pues, ¿qué comiste? Sí, agrúgula. Oye, a ver. ¿Sabes qué? No. También coméntenos. El día de hoy estamos haciendo algo diferente. No pusimos nuestros micrófonos. Nada más pusimos la grabadora de los micrófonos aquí frente a nosotros. Y comentan o se oye mejor o se oye menos mejor. Se oye más gacho. O más, menos, mejor. O de plano no se oye nada. O ponemos subtítulos. Entonces, ¿cómo se oye el audio? Estaría padre poner subtítulos y otra cosa que no nos estamos diciendo. Oye, ¿dónde están los ingredientes? Déjenme los traigo. Allá. Uno sabe que las mandarinas es una fruta de invierno. Sin embargo, ahorita que ya estamos en primavera, puedes ir a la tienda y encontrar unas de estas tipo mandarinas que... Y te la venden como mandarina. ¿No es mandarina? Pero no es mandarina. Fíjate que yo la investigué porque no me gusta quedarme con estas dudas. Resulta que es un híbrido entre mandarina y toronja. Es un híbrido entre mandarina y pomelo y se llama tangelo. Puedes googlear tangelo. Y hay otra similar que se llama clementina. Es una fruta bastante antigua de China, de hace tres mil años, una vez así. Pero, pues, aquí es más fácil decirles mandarina. Entonces, este es un tangelo. Es un tangelo con G. Como tangelo, si no. Entonces, tangelo. Tangelo, claro. Como, ¿sabes qué pasa siempre con...? Hay una palabra con la que siempre existe ese rol. Conyuge. Ah, sí, mucha gente dice cónyuge. Mucha gente dice cónyuge, ¿de dónde? Si no tiene U. No, es exactamente U. No lleva U. No lleva U. Es cónyuge. Es cónyuge. Oye, cada vez estamos peor. Se supone que esto es nuestra terapia y venimos aquí nomás a The Nerds. No, pues, es que así somos. Así somos, pues, ¿qué? La terapia es para sacar todo lo que traigas. Ay, huele bien rico este tangelo. Por favor. Al principio empiezo a decirle las cosas como tangelo, así como jugando. Pero luego ya le digo, en serio. Como, ¿sabes con qué me pasó mucho? Con el alambrito del pan. Ah, ¿cómo se llama ese? Ustedes tienen que saber que el alambrito con el que viene amarrado. Amarrado la bolsa del pan. La bolsa del pan. Tiene nombre, no se llama alambrito del pan. Se llama plastinudo. Entonces, pues, ¿así se llama? ¿Plastinudo? ¿Qué se le va a hacer? No es albur ni nada. Así se llama, entonces, nosotros siempre guardamos los plastinudos para amarrar cables aquí en el estudio. Oye, si está bien bonita tu camisa. ¿Verdad que sí está bonita? Sí, me gusta. Y fíjate que no es mi estilo. No, es mi estilo. Totalmente, sí. Estas camisas nos las compramos. Fíjate que cuando me la pongo me siento como que estoy en la playa. ¿Me quedas en la playa? Sí. Una vez fuimos a la playa. A trabajar. A trabajar. Íbamos a ir a grabar una boda. Oye, aquí ya platicando. De hecho, fuimos. Bueno, fuimos a grabar una boda. Ya está abierta. Hicimos, pues sí, pero ya está abierta. Quisimos ir uniformados. Estoy picando el hielo y picando mi amigo. Quisimos ir uniformados. Nos fuimos a comprar estas camisas y fuimos a la necesidad. Y pues ya las usamos. Y ya ese es el final de la historia. Sí, bien padre. Guau. ¿Me tengo que desabrochar otro bolón? Para mirar como tú. Esta es una de las camisas que te platicé que me desabrocho el boda para no traerlo todo apretado. Porque ya hay ciertas... Y te aprietan de acá y a mí me aprieta de abajo. ¿Qué rollo, hombre? Caso es que no. Damos una. Somos el ying y yang. Ok. ¿Limón, Felipe? Pues le vamos a hacer aquí su... Ah, ¿se la vas a preparar? Mira qué buen antitrío negra es. Muy bien, pasemos. Vamos a exprimirle una... Un tangelo. Un tangelo. Bueno, una mandarina, una fruta. Una naranja. También podría ser con naranja, pero a mí me gusta más. Oye, ¿están bien jugosos estos tangelos? Sí, ¿verdad? Bueno, y le vamos a exprimir también un limón. Esta me la voy a comer ahorita. Debe ser poquito nomás. Porque se me antojó así solita con sal. Ok, ahora sí. Ah, y luego también le vamos a echar un... Para contrarrestar la acidez. ¿Qué trapo, por favor? Acá lo puse. Vamos a echarle un sobrecito de azúcar que fue patrocinada por una... Famosa tienda de autoservicio. Ah, yo pensé que parecía el carabé. Llegué y me robé unos huecositos. ¿No? No, con azúcar. Bueno. Dice que ya es muy dulce. Vamos a echarle más. Ok. ¿Esto lo patrocinó la misma tienda que la otra vez? No, esta es otra. Ah, ok. Esta azúcar fue patrocinada por Del Río. Gracias, Del Río, por tener el azúcar allá en la mano. Muchas gracias. Y ahora sí. Vamos a echarle... Ganas. Una onza y media de ron mango chile. Ah, hijos. Es que tiene mucho hielo por eso. Parece como si fuera mucho, pero no lo es. O sea, el hecho de que haya bajado la mitad de la botella no quiere decir que sea mucho. Y lo rellenamos con... Y rellenamos con agua mineral. Agua mineral de manantial de origen natural. Hola, chica. Tú tienes el cheque, ¿verdad? Acá está, agárralo. Están los agitadores. No, aquí está. En serio. Nosotros aquí no dudamos. De nuestras fantas... Digo, de nuestras preferencias. Ok, dale. Eso, eso es todo. Ok. Y agitamos. Está desarmándose todo para acá. Así. Ok. Y probemos. Probemos. Salud. Ah, perdón. ¿Qué puede hacer? Perdón. Salud. Salud, Felipe. Salud. ¿No está súper ácida la de ustedes? No, es que tú le hiciste todo el tangelo. Ay, sí. No lo hicimos la mitad. Ay. Ok, el mío está muy ácido, me pasé. ¿El azúcar? Échale jarabe. Es que aparte no se disolvió bien. No, así me derrame el acabo. Pero si está rico. Está fresco. No está para... El hielo por lo general está fresco. Suele ser fresco. Raras veces he tomado hielo caliente. Bueno. Igual y sí. Caliente yo. En repetidas ocasiones. Está muy rico, ¿eh? Sí está bien rico esta bebida. Si sabes cómo se llama esta bebida o si ya existe y avísanos. No sé si está en mi top ten, pero yo sí me la tomo. Pues yo sí nos la vamos a tomar. Si me llegaron a decir, ¿se la manda el señor de la camisa igual a la suya? Tú sí me lo has hecho. Oye, ¿tú alguna vez has enviado así en un restaurante, en un bar? ¿Has mandado una bebida a alguien? No. ¿No? No. Yo sí conocí a alguien así. Una vez... Hace muchos años, amor. Muchísimos años antes de que nos conociéramos y nos casáramos. Sí lo hice. Una vez... Pero fue por un compa, ¿no? O sea, yo no... Eran dos chavas, éramos tres. Y a mis dos compas les gustaron las chavas. Y compramos una botella, pero para todos. Y les dijeron, vénganse para acá, tenemos botella. Sí. ¿Y funcionó? Para ellos sí. Pues yo no... No buscaba ahí amor. Yo iba a pistear. No, uno. Uno fue el que... No, uno sí pegó chicle. Sí pegó. Acá, este estuvo padre porque mis amigos y yo tocábamos en un bar. Pues sí, en un barecillo aquí en Juárez. Y una vez, como por estas fechas, por Semana Santa, el viernes estaba muerto el bar porque era Semana Santa y en aquellas épocas la gente respetaba esos Días Santos. Y nomás estábamos mis amigos del grupo y yo... ¿Pero qué días dices? ¿Los Días Santos de Semana Santa? Esa que te conté fue un viernes santo. ¿Sí? Sí. Capaz que fue el mismo año. No, era en el quintín. Pues a lo mejor sí. La que yo te estoy platicando fue como por el 2005. ¿Tú eres una de las chavas? Espérate. Entonces estábamos mis amigos y yo. Y ese día contrataron un nuevo bartender. Oye, si era por como el 2005. En el antro, te digo. ¿Me dijo? Entonces el bartender o el mixólogo, ahora se les dice mixólogos, empezó. El cantinero. El cantinero. Empezó a preparar todas las bebidas que se sabía. Y empezó a hacer margaritas con fruta natural y daiquiri y... Pues todas las que se sabía. Y tenía un chorro de bebidas y nada de clientes. Entonces nos empezaron a dar que nos las tomamos nosotros. Y llegaron. Éramos como cinco vatos y llegó un grupo de cinco chavas de nuestras edades también. Y volamos, acumplamos. Y empecé yo a darles bebidas a todas. Y sí, me dijeron, sí. ¿Y luego qué pasó? Pues pasaron muchas cosas. Digo, no en ese momento. Ya después, este... ¿Qué? ¿Por qué? Pues que probamos las bebidas. ¿Qué curiosidad? Probamos las bebidas y a raíz de ese momento descubrí que me gustan las bebidas preparadas. ¿Eso pasó? ¡Qué padre! Sí, estuvo padre. Te da encher a tu historia. Fue increíble. 2005, sí, fue un buen año. Fue mala idea el azúcar, porque está muy frío. No sé. Él me traió una semilla. Esa sí fue una mala idea. Esta bebida que te voy a preparar... Preparados y molidos. Se llama... No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué? Claro, lo vi en un canal de YouTube, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Que sabe a no sé qué. Es un canal de YouTube de una chava que hace tragos, que se llama Mónica Something. Mónica Algo. Pero no me acuerdo cómo. Siguiente, ponemos un título, güey. No tengo que estar traduciéndose en montáneo. Y que de mamones la lex y la ponía. No hay fart. Se llama Mónica y preparó esta bebida y dijo, esta es mi bebida favorita. ¿Qué buscas? Entonces, vamos a prepararla. Es por demás sencilla y... ¿Mónica? No lo sé. No tengo el gusto de conocerla, pero la bebida es muy sencilla. Vamos a echarle un cacho de ron. Ron Bacardi y mango chile. Patrocinado por Carlitos Güey. Sí, oye, qué buena onda Carlitos Güey, eh. Tienen que ir a conocerlo. Tienen que ir a conocer la tienda y conocer a todas las personas que están ahí. Siempre son amables. Mira. Quedaron exactamente al mismo nivel. No, este le faltó un poquito. No, pues es el de... Es el de Carlito. No, ya te pasaste, güey. ¿De veras? Sí, ya. Ah, bueno. Chido. Pues, ¿pa' qué andas patrocinando? Vamos a ponerla aquí para que sea bonito en la pantalla. Y luego... Tajín. Vamos a ponerle tajín. Más chile. O sea, es mango chile con chile. Mango, exacto. Mango chile con chile. Me esperaste a ver con qué lo han meneado. Yo con el dedo no, porque me arde la cortada. No le vamos a echar tanto tote. Mango chile con chile. Letras para. Así mero. Y te digo, esto de vida es muy, muy sencilla. A menos que no lo esté haciendo como debe ser. Que es lo más probable. Ajá, lo cual es muy, muy, muy probable. Le ponemos limoncito. Yo no tengo limón. Pero yo aquí tengo para ti, no te preocupes. Yo pensé en todo. Ok. Un chorrito de limón para cada quien. Un chorris. Un chirris. No, pero es un chorrito. Chorris. Y... Chorris. Sprite. Oh, puede ser. Refresco de lima-limón. Mira, ¿viste mi reacción? Mis reflejos están... Qué bárbaro, ¿eh? Spider, hermano. No manches. Spider, madre. Te mordió una araña. Entonces, ron, limón y spray. Tajín y spray. Y tajín. Sí. Ron, tajín, limón y spray. En ese orden, si no, no sabe igual. Exacto. Salud. No sé cómo se llama, pero... Salud, jelipe. Salud. Salud, gente. Esta me gusta más que la otra. Sí, ¿verdad? Porque sí está más dulce. Y es menos ácido. La otra... El limoncillo nomás fue para darle sabor. Y el chilito nomás es para... Para darle sabor. Pues sí. Y el hielo, pues, nomás para darle frío. Sabor. Sí, me gusta más que la otra. Esta sí la pediría. Yo la pediría, pero terciado. ¿Con coca? No, con... O sea... Con mineral. Con mineral y poquita spray. Sí, porque es demasiado dulce para ti. ¿Quieres mineral? Aventala poco. Porque en esta receta no va. ¿Le podemos poner mineral en las recetas? Lo que quiera mi patrocinador. A ver, ¿qué quiere? A ver, diga. La semana pasada grabamos un... Pasamos un episodio que había sido grabado previamente varias semanas atrás. Que no era patrocinador. Entonces hacía dos semanas que no grabábamos un episodio. Y le dije a Miguel. Dije, oye, ya extraño a Felipe. No hemos platicado con él. Tengo tantas cosas que preguntarle. Sí, ya nos estamos encariñando. Sí. Hasta eso. Fíjate que sí me gusta más. Sí, esta es una buena bebida. A lo mejor el tajín serviría escarchado. Dije, a lo mejor no empieces con tus... Y es una buena idea. A lo mejor hasta chamoy y cosas de esas. Ándale. Gomitas y la chica. Te voy a... Mira. ¿A qué le pusimos gomitas una vez? Al vodka... Tequila de mango. O el vodka de tamarindo. O el azul. ¿El azul? Ajá. También al vodka. Te comitas. ¿No estás viendo TikTok ahorita en el programa? Lo que pasa es que quería investigar. Mira. Este es el canal que te decía. Moni Tinoco. En el canal de Moni Tinoco fue que vi esta... Esta receta. Y... ¿Quieres ver el nombre o qué? Quiero ver el nombre de la bebida. Eh... Se llama... Baby Mango Cubana. Ay, sí es cierto. No me acordaba. No. Ella aparte... Era limón. Refresco de limón. Bacardí mango chile. Hielos. Y decorar con chile en polvo. Sí, lo hicimos bien. ¿Esta? Ajá. Y se llama... Y dice escarchar con chile en polvo. No, esta es otra. Esta es otra. Esta es la que yo estoy leyendo. Sí. ¿Y luego qué dice? Y se llama... Ah, se llama bacacho enchilado. Gracias Moni Tinoco por pasarnos esta receta. La verdad es que... De hecho no me la pasó. Vamos a aprovechar para pedirles que nos... ¿Pueden pedirles? No, sugerirles. No, así les pedimos. Les sugerimos. Si quieren y si se les antoja, síganos en Instagram. Viernes de Terapia. Publicamos más o menos así como que... Así. Síganos en Viernes de Terapia. O si son señoras, así. Sí. Y también en Facebook, Viernes de Terapia y no más. Y aquí en la YouTube. En YouTube. Coméntenos que si ya probaron esta botella, ¿qué les parece? Aprovechen que tenemos a Carlitos Güey y nos está patrocinando lo que le pidamos. Entonces... Sí, ustedes pidan lo que queremos que pisteemos. Pidan la botella que quieran. Que pistemos. Que pistiemos o pistemos. Que pistemos sería lo más. Sí, que pistemos. ¿Qué les gustaría que probáramos? Pásenos sus recetas. Ustedes saben que aquí no sabemos muchas cosas y que aparte no tenemos mucha producción. Pero lo que podamos intentar, lo haremos. Con mucho gusto. ¿Esto? ¿Qué te parece? Comenten. Compartan. Suscríbanse. Eso es importante. Suscríbanse. Sí, para que les avise cuando sale el nuevo... Ah, pónganle la campanita. Simón. Sí. Ay, me asustó. ¿Me asustaste? Sí. Para los que no saben... Dicen que aquí se aparece. Nuestro episodio... Nuestro estudio es bien chiquito. Aquí estoy tocando la pared. Aquí estoy tocando la pared. Y no hacemos fusión. Es un estudio bien chiquito. Bueno, vamos a ver por terminado esto. Cuídense mucho. Bye. Los TQM, bye bye. Пока. Bye. 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 Bye.